En el último tiempo se han desarrollado los valores asociativos y cooperativos entre las empresas del sector productivo. De eso vamos a hablar en la entrevista de hoy. Es por eso que hemos invitado al estudio a Mauricio Acosta, presidente del Cluster Tecnológico de Río Cuarto. Bienvenido. Muchas gracias, Vanessa. Mauricio, comentanos justamente qué es el Cluster Tecnológico en Río Cuarto. Bueno, ¿qué es el Cluster? Vamos a hacer una definición simple que es la que a mí me gusta. Porque si vamos a lo formal, pues es medio engorroso. La esencia del Cluster es compartir para competir. Es tan simple como eso. Compartir entre las empresas de un mismo sector aglomerado en una misma zona geográfica, compartir para poder competir. Porque entendemos que ya la competencia no es par a par en una misma zona, sino que la competencia es por zona en esta gran transformación digital. Y sin tenerle miedo a la palabra competencia. Bueno, sí, más que competencia iría a la palabra compartir. Porque por ahí es simple decir la palabra compartir y es difícil compartir con un hermano, con un amigo. Imagínate con las empresas. En el nacimiento del Cluster, que fue allá por los años 2009, hemos pasado por millones de situaciones. Y en la primera de las situaciones, cuando se convocó a esta aglomeración de empresas, éramos aproximadamente entre 40, de diferentes actores. Y surgieron frases de, acá cuando se hace plata, qué es lo que vamos a hacer. Nadie sabía un poco, eran un poco aventureros. Pero no entendíamos el concepto de compartir. Y si vos me preguntabas en ese momento, cuando iba a una reunión del Cluster, yo te decía, sí, bueno, me voy a compartir. Y en realidad iba a ver qué hacía la competencia, a ver qué ventaja podía llegar a sacar. Una mirada bastante egoísta, pero del empresario en general, por lo menos en el caso particular de mi empresa. Trabajaban aisladamente. Íbamos a tratar de sacar una pequeña ventaja de la competencia. O sea que era todo un cambio de paradigma también, un cambio de pensamiento por parte de los empresarios. Pero absolutamente, es todo un proceso. Cuando se inicia en el año 2009, nos juntamos en reuniones aburridísimas. Cada 10 días era, y surgían muchos verbos. Deberíamos, tendríamos, y eran inagotables, deberíamos y tendríamos. Y nunca hacíamos nada. Y en ese primer zarandeo quedamos 9 empresas únicamente. Ahora, se ve que éramos 9, que nos gustaba aburrirnos. No nos quedaba otra situación. Pero lo interesante fue cuando transcurrió un año, un año y medio, donde una empresa realmente se abre. Abrió y contó su problemática. Y la curiosidad fue que todos teníamos la misma problemática. Entonces, entre todos nos empezamos a enfocar y empezamos a crear una sinergia. Empezamos a resolver ese mismo problema común, que era el factor común, con lo cual nos empezó a potenciar. Entonces, empezamos con ese mismo ideología de empezar a compartir. Fue realmente mágico. Pero, todo esto que yo te estoy contando muy lindo, se ve, pasamos muchas crisis. Y la primera crisis que pasamos fue cuando hicimos un proyecto en común, donde se vio un poco de dinero sobre la mesa, por así decirlo. Ajá. Ahí es cuando, exactamente, los empresarios empezamos a sacar los colmillos. Pero, esa crisis nos sirvió de mucho. Nos sirvió mucho porque después de un duro intercambio de palabras, peleas internas, siempre, en toda discusión, al final reina el consenso en alguna situación. Entonces, nos sirvió mucho de experiencia para que se nos grabara a fuego lo que era la palabra compartir y lo que era apuntar todos para el mismo lado. Con lo cual, nos sirvió para reestructurar. En ese momento, ya habíamos pasado dos o tres años de conformación, logramos tener los papeles en orden, siendo una asociación civil. No nos llevábamos muy bien, pero queríamos tener los papeles en orden. Claro. Empezamos a tomar decisiones bastante importantes, como tener un coordinador full time, que nos dedicara tiempo, que empezara a coordinar la gimnasia de esta asociación. ¿Y cuántas empresas en la actualidad están participando en este clúster? Bueno, en la actualidad, y contando ese inicio, hoy somos 30 empresas. Pero durante mucho tiempo, durante cuatro años, fuimos nueve empresas. Este cambio de paradigma fue mágico en el sentido de que esa gran crisis nos sirvió para empezar a tolerarnos en el disenso, que no es poca cosa. Empezar a todos ir para el mismo lado. Y empezamos, ya no pensamos únicamente como empresas, esto fue lo lindo, sino que empezamos a pensar como sector. Queríamos empezar a decir, bueno, queremos que el sector crezca, no queremos únicamente la empresa, queremos que el sector crezca. Pero ya sabíamos una limitante, un sector no lo puede transformar en una sola fuerza. Un sector le tiene que transformar muchas fuerzas, y nosotros éramos solo una. Claro. Entonces... ¿Qué beneficios, perdón que te interrumpa... No, no, por favor. ¿Qué beneficios vieron a lo largo del tiempo en el que han trabajado, que de hecho se ve en las cifras? Hoy son 30 empresas, cuando antes eran 9. ¿Qué beneficios han visto, han detectado que tienen a partir del trabajo en conjunto, y justamente de tirar todos para el mismo lado? Lo primero es en lo personal. Tenés un crecimiento personal impresionante, porque realmente se te graba este concepto de compartir entre colegas, porque ya somos colegas y amigos. Sin perder nuestro grado de empresa y de competitividad, y muchas veces competimos. Pero tenemos entre colegas, digamos, tenemos un crecimiento personal. Y esto de unir fuerzas e ir todos para el mismo lado, tiene un crecimiento en la empresa muy importante. Hay empresas que han logrado certificar normas, cuando antes empresas de soft no certificaban. Tenemos una de las empresas que tiene cursos, emite cursos a nivel internacional. Es una de las únicas certificadas a nivel latinoamérica. Esto es acá en Río Cuarto. Estamos muy orgullosos, y eso lo crea la misma idea de compartir un mismo espacio, una misma fuerza y un mismo objetivo. Son de distinta naturaleza las empresas que conforman el clúster. Exactamente. Somos un clúster tecnológico, pero tenemos empresas de ingeniería en telecomunicaciones, empresas de software, como en el caso de mi empresa, empresas de ingeniería en impresoras 3D, empresas de ingeniería electromecánica. Tenemos un amplio grupo de asociados, por así decirlo, y vamos desde el pequeño emprendedor hasta la gran empresa. Tenemos desde que la persona que es monotributista, que está empezando, que entre todos se nutre la experiencia del anterior para allanarle el camino, a empresas que tienen más de 100 empleados. Y nos mencionabas que las ambiciones fueron creciendo y se dieron cuenta que, si bien representaban al sector, necesitaban también asociarse con otros sectores. Por ejemplo, el sector público, el sector estatal, a partir de los municipios, del caso de la Universidad Nacional de Río Cuarto, también, ¿cómo ha sido ese proceso? Bueno, en este aprendizaje que tuvimos, en este proceso, dijimos, bueno, queremos empezar a transformar el sector. Si ya entre todos, apuntando Mismo Norte, transformamos nuestras empresas y personalmente, si todos nos asociamos, podemos transformar un sector. Y ya teníamos la sabiduría que había que compartir y que no podíamos estar solos, que teníamos que ser muchos. Bueno, en este camino nos encontramos con estructuras como la Universidad, como el Gran Río Cuarto, los tres municipios que lo integran Higueras, Olver y Río Cuarto, que tenían las mismas ambiciones y los mismos objetivos, nada más que todos hacíamos esfuerzos individuales. Entonces, ahí cuando nace la idea de mesa sectorial Gran Río Cuarto. ¿Por qué? Nace por una necesidad, porque el mundo se está dando una gran transformación digital, la nueva era del conocimiento, la cuarta revolución industrial, tiene muchos nombres. Y en esta nueva era que ya está ocurriendo, hay dos opciones. O somos meros espectadores y consumidores de esta transformación, o somos actores activos. Y el Gran Río Cuarto tiene todo para ser un actor activo en esto. Es una transformación que no entiende de fronteras. Hoy está, y el mayor capital que van a tener las sociedades son las materias grises. Entonces, es aquí que en este mismo espacio de diálogo y con este aprendizaje, nos encontramos todas estas instituciones generando acciones a corto, mediano y largo plazo. La de largo plazo es que Río Cuarto hoy no sea un generador de materia gris que se vaya de su lugar. Si estamos hablando que la materia gris va a ser el capital de la sociedad del mañana, tenemos que generar un ecosistema fuerte que contenga lo que ya generamos y empecemos a ser un verdadero polo de atracción. Eso es una meta a largo plazo. Esta misma unión que tuvimos entre todos los sectores nos llegó a concreción de mediano plazo, de acciones mediano plazo, que es ya empezar a trabajar en el parque tecnológico del Gran Río Cuarto. Un gran proyecto. Un gran proyecto ambicioso. Y no son solo palabras, porque la persona que lo está llevando adelante es la misma persona que lo llevó adelante en Mendoza, que ya es una realidad, el parque tecnológico de Mendoza, y el parque tecnológico de Mar del Plata. Su nombre es Francisco Bravo y va a estar en el marco de la Semana Innovadora de esta semana. Comentanos un poquito eso, porque ahora estamos próximos. Ya mañana arranca este gran evento, que es la Semana Innovadora, que une dos eventos en realidad. Uno a nivel nacional, otro a nivel provincial, que son la Semana TIC y la Semana del Emprendedor Tecnológico. Ya nosotros en nuestro programa hemos mostrado ediciones anteriores, esta va a ser la tercera edición. ¿Cómo se está pensando para este año? Bueno, la Semana Innovadora es un poco el resultado de estas palabras que iniciamos en la charla. El compartir, el enfocarnos en todos los mismos lados. Es una acción a corto plazo de la Semana, es una acción a corto plazo de la mesa sectorial TIC Gran Río Cuarto, y que nace ya de la esencia que nace, es esto, de la no competencia. No quiere competir con la Semana del Emprendedor Nacional, no quiere competir con la Semana TIC de Córdoba, sino que quiere apoyar y le quiere complementar. Porque nace desde el seno de la mesa sectorial, donde la universidad en su momento hacía la Semana del Emprendedor Tecnológico, y el clúster en su momento hacía el día de la Semana TIC acá. Con el mismo esfuerzo, solo con diálogo, en un mismo lugar, potenciamos este evento que tiene mayor impacto en la zona. Solo con el diálogo y las instituciones haciendo el mismo esfuerzo, pero dialogando. Entonces, para todos aquellos que quieran conocer justamente estos ejemplos de Río Cuarto y la región, reiteramos la invitación, pueden hacerlo del 13 al 15 de septiembre, mañana, comienza a partir de las 9 de la mañana, en el Zoom de las Higueras. En el Zoom de las Higueras. Y luego el día jueves 14, en el Howard Johnson, a un público empresa emprendedor. El mejor día, como siempre decimos, el día educativo, va a ser en el Viejo Mercado con un festival de robótica. Acá quería recalcar algo. Que los tres municipios, las universidades, si bien son instituciones, a lo mejor, más burocráticas, más perezosas, han hecho un cambio muy importante en este último tiempo, en pos de estar a la altura de esta transformación digital. En esta, dicho sea, o el resultado es que esta semana es federal. El año pasado, en la primera edición, se lanzó un Río Cuarto, hoy se lanzan las Higueras. O sea, es algo del gran Río Cuarto, porque ya no podemos hablar de un Río Cuarto, porque en esta transformación no hay fronteras. Y este es un claro ejemplo de que se trabaja federalmente, por lo menos en el interior del interior, como nosotros nos solemos denominar. Bueno, con este ejemplo que nos transmitís, del trabajo sin fronteras y entre todos los sectores, te agradecemos muchísimo por haber estado aquí, en el estudio de Unirrio TV. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que ha sido un placer. Bueno, nos veremos entonces en la Semana Innovadora. A ustedes también le reiteramos la invitación entonces, mañana a 13, a las 9 horas, en Las Higueras. De esta manera, pasaba la entrevista de Universidad de Informa.